¡Hola rebeldes! Bienvenidos y bienvenidas un día más al canal Hoy en la sección de los domingos nos toca hacer un poco de... os enseño un álbum de los que ya he hecho y os comento un poquito, os doy ideas de esa modo de inspiración, reto... bueno, de todo en un poquito y bueno, ya sabéis que estos vídeos han pasado de 3 al mes a 1 al mes y... así me da más tiempo de generar contenido porque no tengo tantos álbumes para enseñar Entonces, bueno os enseño, este es un álbum que es un super reto, vale os voy a dejar por aquí linkado arriba otro que hice muy parecido que en ese caso el reto era no usar tijeras prácticamente y este el reto es no usar pegamento y este es el álbum que ha salido en este que es This Is Me es no usar pegamento entonces también este álbum es una clase de álbum que ya he hecho anteriormente porque son 12 selfies del año creo que es 2020 voy un poco atrasada, sí, lo sé pero bueno, cada año me gusta hacer un álbum con 12 selfies míos de ese año os dejo también por aquí linkado el del año 2019 y bueno pues ya me he decidido hacer este y aparte pues quise hacerlo quería que todo fuera de tela quería que no usar pegamento para nada entonces lo que he usado ha sido la máquina de coser mucha tela y máquina de coser bueno es estilo Midori aquí está todo con con una tela también era un paquete de tela que compré en Action creo y bueno pues está así como súper despeluchador hilos por todos lados este es un abecedario que me regaló de Lucy's Crab y pues lo que se puede hacer también también está cosido todo, todo, todo viene cosido y nada pues os voy a enseñar está todo también roto o sea, roto así a mano para que quedase súper grunge o sea, súper encantado me encanta bueno, esto es la portada delante y detrás pues nada simplemente tiene la banda con la que lo ato entonces bueno aquí mi primera foto maravillosa todo se ve sí que en las tapas sí que hay cartón sí que hay una subvasa de cartón que siempre me senté esta cosida pero ya luego todas las hojas son tela no he usado tampoco papel de scrap ni nada entonces qué elementos he hecho o sea, aparte de que todo va cosido una tela con la otra veis aquí esta es verde esta por ejemplo es una camiseta vieja que tenía mía y aquí este es otro tela o sea, van dos telas cosidas en cada hoja luego hice die cuts con unos sellos pinté una hoja de acuarelas y le estampé un montón de sellos y hice die cuts son así de estas caras y luego embosé papel blanco cartulina blanca embosé con la... pero con... ya me saldrá con carpetas de embossing luego le puse tiras así en todas las hojas y la foto también está cosida o sea, todo está cosido o sea, yo hice la estructura y praca, praca y así se quedaba todo engonchado ya os digo nada, nada de pegamento aquí, pues eso llevo un par de tiras eso también están pues marquitos de... mamá elephant que me gustan mucho y estos son sellos de Altenew y bueno, pues poniendo pestañitas con trazos de tela la hoja de... de cartulina embosada entonces, sí que intento para que tenga un poco de consistencia que... pues eso que haya una foto y detrás haya un trozo grande de papel para que aguante la hoja y no me quede muy bland y blue bueno, aquí también he usado esta tela de waffle blanca y aquí lo que hice fue una combinación de diferentes tiras de tela para hacer un fondo aquí algún trito de tela esto también que lo compré en... mayor al sé que son estas tarjetitas como de edicionario y bueno, pues básicamente es eso, eh aquí por ejemplo también usé hilo verde y nada, pues veis aquí estaba la blanca y aquí es esta de color y aquí pues una simple combinación con unos cuantos marquitos con un cosido aquí en medio otra foto pues con el fondo más o menos voy repitiendo, eh no creo que tampoco sea un álbum bastante pesado un vídeo, perdón y bueno, aquí es donde se data el primer librito del Midori y nada, pues eso un poco de modroñas pero aquí igual que aquí una foto adornos y todo a máquina de coser aquí pues eso otra combinación de tres globos ocho bocadillos y una carita una pestañita aquí pestañitas por todos los lados un trozo de frase y este es el gato de mi hermano este es Zeus y nada, pues un par de tiras por aquí también y voy repitiendo, eh voy a ir repitiendo, eh voy a ir repitiendo otros dos de tela cartina embosada cintas la foto aquí veis esta por ejemplo está embosada en puntitos con mathematics porque bueno, soy profesora de matemáticas y... y eso, pues bueno por aquí un poco como elementos que me representan aquí humor aquí se acaba el primer librito veis, aquí se acaba el primer librito y aquí empieza el segundo y bueno, pues fui repitiendo telas y os digo esta es una camisita vieja esta es una teta de waffle y luego era un pack que tenía de telas de action y eso, pues simplemente pues eso un reto en el que me propuse no usar pegamento todo cosido le quise dar caña a mi me quería coser eh, mal cosí también os lo digo o sea, no tengo tampoco mucha traza cosiendo pero bueno mal cosí intentaba ponerlo pues eso un par de para que veáis aquí que no se me levantara mucho también está cosido y entonces lo que hice claro, porque por ejemplo este cosido para que no se me vea aquí lo que hice fue preparar las hojas o sea, las hojas las telas con los adornos coserlas y luego coserlas entre ellas vale, o sea el último paso era hacer esta unión y así todo esto que es el que coso por aquí no me queda en este reverso como si que me pasa en la tabla por ejemplo veis aquí lo cosí todo y si que me queda este reverso entonces para que no me quedase cosido en medio de las fotos pues hice el trabajo lioso que fue el super lioso de montarlo todo coser cada hoja porque tenía que saber cuál era el derecho cuál era el revés con quién iba aparejada esta hoja pero bueno estuvo divertido estuvo guay muchas fotos en blanco y negro porque también tiene muchísimo color el álbum y quería también resaltar pero bueno ya os lo digo hice mis die cuts y bueno pues fui poniendo bueno creo que es un álbum que a mí me gusta mucho sé que parece muy desordenado y muy mirar así muy como poco cuidado y tal pero creo que la gracia del álbum es la que sea pues eso un reto de no usar papel decorado de no usar pegamento de darle caña a la máquina de coser de hacer mis die cuts usar elementos que no suelo usar como son las carpetas de embossing bueno elementos así también que tampoco a veces suelo poner los álbumes bueno es darle un girito y aquí la última pues simplemente es una composición y ya está aquí puse mi sello en tela y bueno la verdad que ha sido este fue todo un reto no es algo como para hacer todos los álbumes así pero como reto ya sabéis que yo me gusta mucho trabajar con retos así y de repente se me ocurre algo digo ah pues lo voy a hacer y esto pues nada esto ha sido el álbum This is Me de 2020 nada pues eso poco más si os ha gustado pues ya sabéis darle a me gusta y por favor dejarme comentarios diciéndome qué opináis de este álbum si os gusta la idea si os animáis al reto si os gusta como os queda si no lo que os parezca dejadme por favor en comentarios suscribiros al canal si no lo estáis aún y darle a la campanita para que youtube os avise y nada pues este ha sido el vídeo de este mini álbum nos vemos en el próximo adiós rebeldes chau 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 ¡Gracias!